Pues esto es el olivo que está malucho. Yo creo que esa maceta, por muy bien que esté hecha de madera, no le deja drenar. Daos cuenta, con el tamaño de mi mano, de qué tronco estamos hablando. Y fijaos cómo está. Están lacias, algunas están cayendo y apenas tiene brotes, por no decir ninguno. Bueno, este es el guardián del olivo. Fijaos, esto es una estaca que en un paseo por un olivar que hay cerca aquí cogí de una poda, lo clavé, le puse una bolsa por encima, apenas regué y ahí está tirando. Tiene un año. Y esto es la maceta en la que quiero plantar el olivo. Tiene muy buen drenaje y además voy a poner una capa abajo de granulometría gorda para que cree una base sobre la que apoyar y que pueda airear bien. Por cierto, esto creo que son nebundos que han germinado y que creo que los voy a tener que perder. Una pena. Es una pena, coño. Me da mucha pena. Más ahora que sé lo que nos sirven para, aunque solo sea para, como base o como receptores de injertos de otros acers. Tiene un buen drenaje y la verdad es que me gusta bastante. Esta es otra maceta del mismo proveedor. Ya está podrida y por eso tiene sus agujeros, pero era una superficie lisa como esta y solo por esas rendijas podría drenar. O sea, nada. Quiero aprovecharla porque no me disgustan. El lateral, los lados son fuertes, pero la parte inferior, quiero colocar una red, una malla, de manera que sea absolutamente drenante. Pues por si es necesario que lo serán las rejillas, perdón, esas son, o así es como va a ir colocada la rejilla. Con este alambre que está forrado, es estrecho, pero tiene una funda gruesa de goma, una especie de plástico que parece casi una goma y que le va a venir muy bien para no dañar cuando lo apriete. Se me está haciendo de noche, así que voy a darme tisa, no voy a poder grabar, pero al menos sí. Me gustaría que paséis un vistazo a las raíces. Tiene raíces. Tiene este barro, que no es en nada de nante. He visto ya visitantes, pero también he visto el corte de donde viene. No sé si lo veis ahí. Algo que, bueno, parecía obvio, pero yo no sabía porque nunca lo había visto, la parte de abajo. Con lo que sospecho que voy a tener serios problemas y voy a tener que cortar. No lo sé. De momento, ahí estamos. Ya os iré diciendo. Bueno, ya es casi de noche. Esa es toda la tierra y la mierda que voy a tirar, que tenía. En esa maceta que está al lado de las granadas de bruja. Son granadas porque las pisas y... Explotan. Y bruja viene. No creo que tarde mucho. ¿Qué pasa, bruja? Bueno, no me entretengo más, que se hace de noche. Esto es lo que hay. No había mucho. Inexistencia de nevary. Aunque, fijaos, yo creo que soy muy optimista. Le veo posibilidades. Incluso le veo... Movimiento. Si le bajamos. Estaba enterrado hasta aquí. Enterrado, plantado. Yo creo que le voy a sacar... Hasta donde salen estas primeras raíces. Justo a este nivel le voy a impregnar de hormonas y le voy a hacer algunos cortes con el objetivo de que genere raíces por aquí. Y en un futuro poder desprendernos o no de eso. Ya me diréis. Voy a hacerlo rápido. Eso es lo que queda. Hay tres troncos. No quiero prescindir de ninguno. Ni se los voy a romper. Ni se los voy a quitar. Perdón. Uno es este. Este otro. Este otro es ese. Y el grueso es este. Que es una maravilla porque tiene conicidad. Bruja. Me parece que has ido tú, ¿eh? Bueno, tiene conicidad. Y tratándole estos tocones, abultamientos, pues creo que puede quedar curioso. Estas raíces las voy a quitar. Estas. Pero tengo que darme prisa. Porque se me hace de noche. Así que creo que luego os enseño cómo va quedando. Bueno, pues se hizo de noche. Y en esto es en lo que ha quedado. Espero que si sale adelante. Trabajaré esa rama. Tiene lápice. Y mi idea era esta otra que os enseñé anteriormente. Que incluso ya la había colocado. Injertársela a esa altura. Y empezar a darle un poco de forma. Pero obviamente estoy muy lejos de pensar ahora en eso. Hay que recuperarlo. Así que va al invernadero. Y a ser chutado. Y se hizo de noche. Este es un limonero que también está... No está en su mejor momento. Por la puñetera cochinilla. Aunque creo que he acabado con ella. Y allí en el fondo está el invernadero. Donde va a pasar unos días de vacaciones en el sanatorio. Este señor olivo. Se admiten consejos. De todas formas la mayoría de ellos ya me los habéis dado. He adoptado... Creo que casi todos. Y espero que dé resultado. Y si no da resultado vosotros tenéis la culpa. Obviamente no. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.